Muy buenas gente, les vengo a traer un video muy interesante que estoy seguro de que les va a gustar a muchos. Bueno, sin más preámbulo, voy a comenzar. Me meto en la boca del lobo, sumergiéndome en lo desconocido en busca de poder. Localizo un poder lo suficientemente fuerte como para satisfacerme y lo obtengo. Bueno gente, el video tiene que durar más de un minuto para que lo corte y lo pueda subir como video y no short. Así que, a esperar. Mientras tanto les puedo hablar de que, a ver, de que en este lugar en el que me acabo de sumergir en busca de poder que acabo de obtener, es un lugar totalmente desconocido para mí. Pero vendría a ser algo así como... No encuentro la palabra indicada, pero algo diferente a una existencia diferente. Eso es todo gente, un abrazo grande. Chao.